Estaba en mi casa y me llama la encargada, me dice primero ¿estás bien? Y yo le digo sí, estoy bien, ¿estás segura que estás bien? Lo primero que se te pasa por la cabeza es que le pasó algo a un familiar tuyo que te van a dar una mala noticia porque también me preguntó si estaba solo y me dice es tu mamá y ahí escucho los gritos de mi mamá, hablo con mi mamá que no podía hablar y le digo mamá soy yo, estoy bien, estoy bien mamá soy yo tardé media hora en llegar y esa media hora que llegué seguía, no, no, tirada ¿Qué te decía mientras gritaba? Nada, yo trataba de preguntarle qué pasó, en eso iban llegando mis hermanas armamos un almuerzo de familia, cada cual dejó su actividad pero en el medio de todo eso decía, me estaban diciendo que te mataban y yo perdí a mi papá hace poquito, entonces mi mamá tiene la desafortunada cosa de decir mira si soy fartado entonces decidí postearlos a todos porque digo hay que terminar con esto y hace falta una campaña de prevención y avisar yo los puse en facebook y decenas de amigos me contaron que le pasó le ha pasado a infinidad de gente que con hasta formación universitaria bajó con el dinero pues lo saben hacer pero que le ponían del otro lado para que ella llegue a ese nivel de desesperación gritos, porque hay veces que ponen llantos, ponen gritos encima ya le había pasado entonces digo y hay gente que le ha pasado dos veces entonces yo una vez le dije mira no atiendas, cuando te digas que estoy secuestrado, cortá pero no, esta vez lo hicieron distinto le dijeron que yo estaba en el SAME en un accidente entonces claro, la tenían del teléfono de línea entonces dice pero para no llevarlo a un hospital público danos la dirección de de la obra social que él tiene el sanatorio Güemes le dice ah, en el sanatorio Güemes exigen que te den el celular ahí le da el celular del sanatorio Güemes y ya tienen las dos líneas donde avisar y donde ahí en el medio dice no es un accidente la tenemos secuestrado y le pegamos un tiro y yo curioso que en el medio de todo decían tenés plata y mamá tenía poquita plata con mucha inocencia le decían ponela en una media y tirala por el balcón o sea, estaban abajo mi mamá vive en un balcón obviamente a la calle y en ese interín apareció la encargada en el medio de todos los gritos y frenó estaba sola esta situación sola solito y ya